¡Es muy buena gente de YouTube! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! No sé qué momento del día está en este stream, pero... Este stream... ¡Dios mío! La costumbre de hacer streams todos los días ¡Es muy buena gente de YouTube! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! No sé qué momento del día está en este video, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy estamos en un nuevo video Donde vamos a poner a prueba o vamos a sacar, si vale la pena o no Las armas del Amunation que tenemos en GTA V Online La verdad es que, pues, siendo bien realistas Esto es algo que está desde el principio del juego Pero hay otro tipo de armas también que creo que son un poco más utilizadas Pero bueno, vamos a conocer un poquitito más acerca de la Amunation Qué armas hay y si realmente vale la pena o no Así que sin más que agregar, ahora sí, empezamos Ok gente, estamos dentro de la Amunation ya Y como podrán ver, pues, aquí tenemos una amplia variedad de armas Tienen que ser conscientes que bastante de lo que les voy a comentar Es tomando en consideración que ya tienes un nivel de armas bastante avanzado Y que tienes prácticamente ya todas desbloqueadas Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar un poco por encima Para que podamos ver exactamente qué tipo de armas tenemos dentro del juego Tenemos microametralladora, tendríamos la subametralladora Después hablaremos de todas estas armas que aparecen así en estilo transparente Tenemos la subametralladora de asalto La escopeta de bombeo La escopeta de asalto Una ametralladora normal Tendríamos un rifle de asalto La carabina de toda la vida El rifle avanzado Ametralladora de combate El rifle de francotirador pesado Tenemos el rifle francotirador normal Tendríamos el lanzacohetes Lanzagranadas La minigun Misiles teledirigidos Esta escopeta la metieron después, que es la escopeta pesada Rifle de comando Tenemos las armas alienígenas Ambas Y estas son otras armas que también agregaron después, posterior en el juego Con diferentes actualizaciones Como la escopeta recortada La bullfrog Gunsenberg Tenemos la carabina especial Pistola de duelista Escopeta de cañón doble ADP de combate La rifle bullop Tendríamos el rifle de compacto La escopeta automática Super ametralladora mini Tenemos la atomizadora Tendríamos el rifle militar Que fue la última Bueno, de las últimas adquisiciones que llegaron Estas tres últimas armas son las últimas adquisiciones que llegaron al juego Que son las de cayo perico La escopeta de combate Y tendríamos la pistola perico Entonces, también tendríamos estas armas de cuerpo a cuerpo O también las pequeñas de corta distancia Y vamos a ir viendo las cosas un poco por encima A ver ¿Por qué tengo yo ciertas armas que aparecen precisamente así como transparentes? Estas armas tú las compras directamente aquí Y las transformas a MK2 Dependiendo de tu nivel Que ya pues tengas un poco avanzado Te compres de repente algún lugar donde tengas un taller de armas Llámese el Terroba, en el Avenger, en el Kosatka Cualquier vehículo de gran tamaño básicamente Puedes hacer esta mejora Entonces, vamos básicamente a comparar entre esas dos armas Siendo las armas de MK2 Las principales rivales que tienen Entonces, sabiendo eso Yo creo que habría que ver exactamente Cuáles son las armas de MK2 Tenemos pistolas de MK2 Tenemos el revuelvo, la subametralladora MK2 La ametralladora de combate MK2 Tendríamos, bueno a ver Yo tengo mi ruleta un poco personalizada No tengo todas las armas y no aparecen todas Tenemos el rifle de asalto La carabina MK2 ambas La carabina especial también a MK2 La Bullop también a MK2 Y me aparece que ya Y de francotirador pesado Tendríamos el rifle de francotirador pesado De MK2 Y tendríamos el rifle de combate MK2 En escopeta tendríamos la de bombeo Única y exclusivamente en MK2 Me parece que no hay más Correcto Y de lanzacohetes y tal No hay mucho Entonces Habiendo mencionado esto Ya sabemos y conocemos un poquitito Acerca de todo En base a lo que he visto En muchos combates de PvP De personas Porque yo no me considero un buen jugador de PvP Me considero manquísimo en GTA Para PvP Y no quiero ser bueno en PvP en GTA La verdad tampoco Pero Viendo lo que hace la comunidad Y la gente La mayoría de las armas que utilizan Si son las MK2 No te encuentras a alguien con una escopeta de asalto Enfrentándose a otro jugador Ni el francotirador normal Utilizan el pesado O el de combate Entre otras cosas Pues lo único que si se utiliza Serían estas armas Que estamos viendo por aquí El lanzacohetes Es el favorito Me atrevo a decir De los que hacen PvP El lanzagranas no se usa mucho La minigun Tampoco se usa tanto Y si utiliza la minigun También la alternan bastante Con la viuda negra Creo que va a cuestión de gustos Una es mucho más económica que la otra Y los masiles de teledirigidos Tampoco se utilizan bastante Y la vengadora inferna No la utiliza nadie Porque realmente pues Tiene una cadencia muy rara Y la verdad que No sé No es precisa el arma La verdad que es bastante imprecisa Entonces Mencionando eso Yo te voy a hablar Bajo mi experiencia Bajo mi punto de vista Las armas que yo utilizo Si vale la pena Entonces Venirte aquí Comprarte todas estas armas O no Si no te voy a honesto Mis armas favoritas del juego Que más utilizo Actualmente vendría siendo El rifle militar Que me gusta muchísimo Principalmente para misiones Preliminares y tal Me funciona muy bien La verdad Que cumple muy bien su función Y me parece que es un arma Bastante precisa No tiene un daño exagerado Pero tiene un buen daño Otra arma que utilizo mucho Ya tendría que venirme Si a las armas MK2 Y tendría la ametralladora De combate MK2 Entonces son mis dos armas favoritas Sin contar obviamente La escopeta de bombeo Ni la El rifle francotirador pesado Que por algo no tiene munición No tiene porque Básicamente lo utilizo un montonazo Y el rifle de comando Es de las favoritas De los tryhards también Entonces fuera de eso Si me preguntas a mi ¿Vale la pena venir Y comprarme todo este poco de armas? Pues la verdad es que no No vale la pena Y mi recomendación es una Que exclusivamente Estés iniciando O estés muy avanzado Que te vayas Por las armas Que se transforman en MK2 Ya me sé Subo la ametralladora Escopeta de bombeo El rifle de asalto La carabina La ametralladora especial El rifle pesado Tendríamos también El rifle de comando La carabina especial Y por último La bullop Esas son las recomendaciones Armas que yo te recomendaría Que comprases Fuera de lo que vienen siendo Estas cuatro armas Que tenemos aquí Y estas dos Bueno Las tres armas alienígenas Porque 100% Si hay un arma Que vale 100% la pena Y cualquier persona Te va a decir que sí Es la atomizadora Principalmente si trabajas Te va a ayudar muchísimo Por cualquier Percance que tengas En una venta Se te traba el camión Lo que sea Este es el arma Que lo destraba Y ayuda mucho La escopeta De combate Tiene un buen daño Pero A ver Paso Tenemos un mejor daño Inclusive si le pones Una munición explosiva Ya revientas A quien te dé la gana Así que Si vale la pena o no Pues honestamente Creo que va a depender Mucho de tu nivel Si estás iniciando Pues obviamente Sí te van a valer la pena Porque necesitas armas Y armas MK2 No son una opción para ti Pero si ya estás Un poquito más avanzado Es un jugador Que relativamente Pues si se enfrenta Muchos jugadores Y tal Mi recomendación es que Si no te has pasado Las armas MK2 Te pases Pero ya Son un poco caras Las investigaciones Toman tiempo Mejorar el arma También cuesta lo suyo No solamente transformarla Pero Siéndote muy honesto Vas a sentir Una diferencia monumental A la hora de hacer daño Tener precisión Inclusive las mismas municiones Diferentes Para diferentes tipos de cosas Te van a ayudar muchísimo Inclusive yo Mismo siendo un manco Me he bajado lasers Con munición explosiva Del rifle francotirador pesado Y mira que los lasers Son Son difíciles Así que hombre Si un manco lo puede hacer Tú también lo puedes hacer Así que básicamente Esta es mi recomendación Espero que les haya funcionado Que les guste mi opinión Y pues Son libres de comentar Lo que quieren ahí abajo Siempre y cuando sea con respeto Que estoy viendo por ahí Uno con otro bracosillo Que quiere sacar gracia Y no No da gracia Ni en su casa Pero en fin Gente Esta es mi opinión Nuevamente quiero recalcarlo Si les ha gustado el video Pues recuerden dejar un like Comentar Suscribirse Que es completamente gratis En la descripción del video Te dejo enlace a todas mis redes sociales Mi canal de Twitch Mi server de Discord Mi Instagram El Twitter Mi TikTok Que le estoy dando mucho cariño Últimamente al TikTok Así que pues si quieren Vayan y segan por ahí también Y nada Sin más que agregar gente Me voy a despidiendo Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau